Pleno sobre recursos destinados para la actividad quirúrgica traumatológica formulada por doña María Ángeles García Navarro del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, consejeros, consejeras, señorías, personal técnico que acompaña a la consejera de Sanidad y Ciudadanía que hoy nos acompaña, representantes de sindicatos. Señora consejera, ¿qué recursos públicos ha destinado para la actividad quirúrgica traumatológica para reducir el volumen de concertación de servicios sanitarios? Gracias, señora García Navarro. Para contestar tiene la palabra la consejera señora Guillén. Señora presidenta, señorías, compañeros de la consejería, ciudadanía, señora García. En cada hospital de la región de Murcia se destinan todos los recursos, tanto humanos como estructurales, de que se disponen para el desarrollo de las distintas especialidades que conforman su cartera de servicios, y, como es lógico, también para la traumatológica. Estos recursos son gestionados por los equipos directivos de forma eficiente, con el objetivo de dar la mejor respuesta a la demanda asistencial. El desarrollo de la actividad quirúrgica es un proceso complejo que requiere de un equipo quirúrgico constituido por anestesistas, otros facultativos especialistas implicados, personal de enfermería, auxiliares, celadores y, lógicamente, de las instalaciones adecuadas, que son los quirófanos. Y, como usted comprenderá, es imposible enumerarle ahora todos los recursos de todos los hospitales de cada una de las sesiones de quirófano de trauma que se han desarrollado a lo largo de este año. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Para repreguntar o replicar tiene la palabra la señora García Navarro. Pues sí, voy a repreguntar, porque me quedan muchísimas dudas. Con esa imposibilidad de relatarme los recursos públicos que destinan a la actividad quirúrgica, me surgen muchas dudas. Señora consejera, la situación que nos encontramos en los quirófanos del área 6, del área 8 y del área 9 es calamitosa. Se sobrepasan los tiempos máximos legales de espera con creces. Según datos oficiales del Servicio Murciano de Salud, el plan de choque que presentó hace un año ha producido algunos cambios en las listas de espera, pero para nada están siendo los que se esperaba, señora Guillén. A pesar de que usted sostiene que se han reducido en 14 días, el tiempo de espera en lo que va de año ha aumentado. En diciembre de 2015 el tiempo de espera era de 109 días y en septiembre de este año es de 128. ¿Usted justificará estos datos de septiembre porque en verano se reduce la actividad quirúrgica? Sí, porque se cierran quirófanos, se cierran plantas, se reducen las contrataciones de personal por vacaciones. Pero esto no solo ocurre en verano. No hablamos de una situación puntual, hablamos de algo que se viene manteniendo en el tiempo. Se suspende la actividad quirúrgica para intervenciones por el colapso en la UCI o en el servicio de reanimación, como ha ocurrido esta misma semana. Pero es que además estamos analizando datos que han sido manipulados. Sí, manipulados porque están incluyendo en las listas de espera las intervenciones quirúrgicas traumatológicas de urgencias, incluidas de manera interesada para blanquear las estadísticas. Y lo más grave de esto es que estas intervenciones de urgencias traumatológicas se están derivando a centros concertados. Sí, lejos de optimizar los recursos propios, en la RISACA se deja un solo quirófano para urgencias traumatológicas. Ya no solo derivan a pacientes en lista de espera con la justificación de reducirlas, sino que también han empezado a derivar las de urgencias. En esto consistía su plan de choque, señora consejera. Y a pesar de estas derivaciones, ¿cómo está la lista de espera para intervenciones traumatológicas? Pues en diciembre de 2015 la espera era de 132 días y en septiembre de 2016 es de 142 días. Señora Guillén, sigue sin adoptar reformas estructurales que permitan reducir las listas de espera. Sigue sin utilizar con carácter preferente los recursos públicos disponibles. No ha aumentado la apertura de quirófanos en jornada ordinaria de tarde. No ha contratado para ello nuevos profesionales y siguen echando mano de las peonadas y la concertación a centros privados como su único recurso. Señora Guillén, esta considerable cantidad de recursos públicos utilizados, esa que no me ha nombrado, no está repercutiendo en beneficio de los usuarios, sino que alimenta la sombra de la sanidad privada y las casas comerciales. Señora consejera, a su llegada anunció la puesta en marcha de un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas. Con este plan preveía el aumento de la actividad en 6.000 intervenciones, 3.000 en el propio Servicio Murciano de Salud y otras 3.000 a través de centros concertados, destinando para esta concertación un 19% más de presupuesto. A 30 de septiembre de 2016 se han realizado 54.002 intervenciones, lo que supone que han sido operados 3.000 ciudadanos más que en el año anterior en el Servicio Murciano de Salud. Por favor, vaya terminando. Voy acabando. Sí, señora presidenta. ¿Qué ha pasado con las otras 3.000 intervenciones previstas? ¿Qué ha fallado en su plan de choque? ¿Aún cree que puede solucionar el problema de las listas de espera sin optimizar los recursos públicos del sistema sanitario? Gracias, señora García Navarro. Para dúplica, tiene la palabra la consejera señora Guillén. Gracias de nuevo, presidenta. Señora García, en primer lugar, estoy acostumbrada a, bueno, pues si alguien me pregunta algo que realmente el cuerpo del razonamiento se refiera precisamente a la pregunta. Y yo, la pregunta que le he escuchado a usted es, ¿qué recursos de gestión pública sanitaria ha destinado para la actividad quirúrgica traumatológica para reducir el volumen de concertación de servicios sanitarios, no hablar de las listas de espera? Pero, evidentemente, usted ha preferido argumentar en ese sentido y del plan de choque, que, como sabe, a mí siempre me gusta hablar de ello porque creo que es una acción seria que se está emprendiendo desde la consejería. Pero, en cualquier caso, le digo que, efectivamente, no puede hablar ni de manipulación, porque no es así. Se está trabajando con absoluta claridad y transparencia. Y el modo en el que estamos optimizando cada uno de nuestros recursos para poder ir disminuyendo paulatinamente las listas de espera son, como es obvio y se las recuerdo, y también en traumatología la siguiente. Reorganización de los quirófanos en los hospitales en jornada ordinaria, aumentando en alguno de ellos el número de quirófanos dedicados o asignados a cada especialidad. Aumento de la actividad en jornada ordinaria, optimizando el rendimiento quirúrgico. Apertura de quirófanos en jornada de tarde para traumatología en los hospitales que lo precisan, por elevado número de pacientes en lista de espera que, evidentemente, nos preocupan. Se han priorizado los pacientes según la complejidad. Eso es importante. Y demora por parte de los jefes clínicos, de tal forma que los pacientes con mayor complejidad se priorizan para ser intervenidos en los hospitales públicos del Servicio Murciano de Salud. Si tras la optimización de lo anteriormente expuesto no es suficiente para dar respuesta a las necesidades asistenciales, algunos pacientes con procesos de menor complejidad son remitidos a centros concertados para ser intervenidos por profesionales del propio Servicio Murciano de Salud. Y si con todas estas opciones no es suficiente, se recurre a la opción de intervención por profesionales de los centros concertados, herramienta que también se ha utilizado, por supuesto, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y le puedo decir, señorías, que la actividad realizada en los hospitales del Servicio Murciano de Salud en el Servicio de Traumatología en el periodo enero-septiembre de 2016, en comparación con el mismo periodo de 2015, se ha incrementado en 1.076 pacientes intervenidos, priorizando los recursos de los hospitales de la región, y este incremento se ha manifestado sobre todo en las áreas 5, 6, 8 y 9. El total de intervenciones realizadas en relación a esta especialidad hasta septiembre de 2016 es de 11.255 pacientes, respecto a septiembre de 2015, que fue de 10.192. Gracias, señora presidenta.